La India trabaja contra reloj para rescatar a una niña de dos años que cayó hace 45 horas en un pozo de 100 metros de profundidad. La pequeña Srishti quedó atrapada a unos 12 metros al caer por el pozo este lunes cuando jugaba en sus cercanías en la provincia india de Madhya Pradesh. Los vecinos alertaron rápidamente a las autoridades que desde entonces trabajan en el terreno para rescatarla. Se cree que la menor permanece ahora atrapada a 30 metros después de que las vibraciones de la maquinaria hicieran que cayera a mayor profundidad. Los equipos de rescate están buscando nuevas maneras de acercarse a ella por la extrema dureza del terreno mientras siguen sin recibir señales de vida. Un robot ha llegado a la zona para ayudar a las operaciones de rescate mientras una docena de máquinas excavan un hoyo de grandes dimensiones pero escasa profundidad. Los equipos de la Fuerza Estatal de Respuesta a Desastres, la Fuerza Nacional de Respuesta a Desastres y el Ejército participan en las tareas de rescate de la menor.